El campeón vigente argentina ganó a Ecuador, avanza a la semifinal de la Copa América y espera a su rival entre Venezuela o Canadá. Las organizaciones sindicales y sociales tuvieron poca convocatoria en las protestas contra el incremento de las gasolinas extra y ecopaís. En la brigada de Selva 19, Napo, en Morellana, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos por el asesinato de la subteniente Pamela Ati. La erosión del río Coca poden riesgo la carretera Quito-Lago Agrio y amenaza con dejar aisladas a poblaciones de sucumbíos. Militares rescataron a 49 personas secuestradas en una mina ilegal de Camilo Ponce Enríquez en Azuay, donde también fueron hallados cuatro cuerpos desmembrados. En Guayaquil fueron incautadas seis toneladas de droga, escondidas en un contenedor de banano, el segundo decomiso más grande del año. En la cuarta entrega de la serie Migración, de sueño a pesadilla, Televistazo acompaña a la patrulla que controla la frontera entre Estados Unidos y México. En Reino Unido, el Partido Laborista ganó las elecciones generales y confirma el ascenso al poder de Keir Steimer como nuevo primer ministro. 22 horas con 16 minutos, buenas noches amigos, miércoles 4 de julio. Iniciamos este informativo con la derrota de Ecuador frente a Argentina, tras irse a penales en los cuartos de final de la Copa América, mientras que la albiceleste avanza a la semifinal del torneo. Vamos a dar paso a nuestro enviado especial, Teo Pozo, que nos tiene los pormenores del encuentro desde el estadio en Houston, donde se acaba de llevar este encuentro deportivo. Fue un partido bastante digno, podríamos decir, de la selección ecuatoriana de fútbol, acá en la ciudad de Houston, en el Energy Stadium, cuando en el primer tiempo generó muchísimas situaciones de gol y no pudo concretar, ese fue su mayor pecado. Incluso en el segundo tiempo, Inner Valencia desperdició un tiro penal que nos pudo haber dado el empate, antes se había puesto en ventaja a Argentina. La Fiesta Continental Una policía herida y tres manifestantes detenidos tras las manifestaciones convocadas por el Frente Popular en Quito, en Guayaquil, hubo 60 personas y caminaron por la avenida 9 de Octubre, en el centro de la ciudad. Tengo puente con los detalles. Sí asistieron el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios y otras organizaciones más. Pero en número, la convocatoria fue modesta. Según datos de los organizadores, unas 2.000 personas. La marcha en Quito en contra de la subida del precio de la gasolina empezó a las 16 horas 30 desde la caja del seguro. Minutos después, se produjo un incidente cuando la policía quiso decomisar a algunos voladores. No lo logró y luego estalló la piroteña. Sin otro incidente, la marcha avanzó por la Guayaquil durante una hora y media. Hubo consignas en contra del presidente Novoa, sus medidas económicas y su gabinete. Porque el afectado es el pueblo, con una inflación de un 4%, pérdida del poder adquisitivo, alto costo de vida, especulación. La marcha debía llegar a la plaza de Santo Domingo y así fue. Pero ahí, la dirigencia quiso ignorar la prohibición de ir a la plaza grande. Los manifestantes quitaron las vallas metálicas y las arrastraron unos 20 metros. La policía no reaccionó al lanzamiento de palos y piedras. Un agente resultó herida en su mano. La dirigencia dijo querer avanzar para entregar al gobierno opciones al alza de combustibles. Bueno, estaba incluido el tema de que se elimine los subsidios a las grandes empresas petroleras y mineras que se llevan más de 100 millones de dólares y que además, el gobierno al inicio del año los condonó miles de deudas a los grandes empresarios. La policía impidió su paso. Cerca de las 18 horas 40, los manifestantes se agruparon en la calle Bolívar. Desde ahí lanzaron piedras. Solo se dispersaron cuando decenas de agentes antimotines lo rodearon. Llegaron en motocicletas, caballos y blindados. Tres manifestantes fueron detenidos. En Guayaquil, la marcha tuvo menor convocatoria. Caminaron cuatro cuadras por la avenida 9 de octubre y se dispersaron sin incidentes dos horas después. Y las manifestaciones de esta tarde en otras provincias también por el precio de las gasolinas no fueron masivas. Los gremios sindicales protestaron por al menos dos horas y finalizaron la medida luego de reunirse con los gobernadores en esas localidades. Diego Cuenca describe el ambiente. Las protestas ocurrieron en cuatro provincias de la sierra desde las tres de la tarde de ese jueves. Los protagonistas fueron las organizaciones sindicales de las empresas públicas y otros gremios sociales que agrupan a universitarios, docentes y agricultores. La concentración más numerosa fue en Azuay donde dos mil personas se reunieron en el Parque San Blas en Cuenca. Desde ahí caminaron ocho cuadras hasta llegar a la gobernación. Donde quemaron llantas en pleno centro histórico. La segunda provincia donde hubo una manifestación masiva fue Chimborazo. Ochocientas personas de cinco organizaciones sindicales caminaron veinte cuadras por la avenida Daniel León Borja y la calle Diez de Agosto en el centro de Riobamba. En Cotopaxi el panorama de la protesta era menos concurrido. Solo cien miembros del Frente Unitario de Trabajadores de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. y del Frente Popular recorrieron quince cuadras hasta llegar a la gobernación. Mientras en Carchi solo treinta personas participaron en un plantón afuera del municipio de Tulcán. Y en el Parque La Independencia que están en el centro de ese cantón eran miembros del Frente Popular. La misma agrupación que entre las cinco y seis de la mañana quemó una docena de llantas para bloquear un tramo de la vía Panamericana en el cantón Montúfare cuya carretera ya está habilitada. Militares rescataron a cuarenta y nueve personas en una mina ilegal del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Ahí se hallaron cuatro cuerpos desmembrados armas y municiones como lo informa Luis Alfredo Soñiga. Las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron un operativo en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay guiados por informes de inteligencia militar. Los uniformados se dirigieron al sector Santa Marta en las minas El Puntudo y Toronja. Allí encontraron un campamento clandestino donde al menos veintitrés personas del grupo delictivo Los Lobos atacaron con armas a los agentes. Esto origina un enfrentamiento armado que no dejó personas heridas. Sin embargo, se logró la captura de dos hombres colombianos que según el informe policial pertenecen a la banda narcocriminal. Se logró rescatar a cuarenta y seis hombres y tres mujeres que estaban secuestradas y sometidas por los delincuentes. Además, se encontró a cinco personas asesinadas, cuatro de ellas desmembradas. Tras la revisión del campamento clandestino se encontraron treinta y dos celulares, siete armas, incluyendo fusiles, escarabinas y pistolas, además de alimentadoras y cerca de mil municiones de diferente calibre. Las evidencias fueron llevadas por la policía y las personas liberadas ya rindieron versión en fiscalía. El cantón Camilo Ponce Enríquez es uno de los puntos en los que rige el nuevo estado de excepción que decretó el presidente Daniel Novoa el último martes. Este jueves la policía ejecutó el segundo decomiso de droga más importante del año en Guayaquil. Además, detuvo a 15 integrantes de la agrupación terrorista Los Lobos, entre otros grupos delincuenciales. Paul Romero con el resumen de estas intervenciones. Este jueves la policía realizó la segunda incautación de droga más importante del año. La hicieron agentes antinarcóticos durante una inspección en el puerto de Guayaquil. Encontraron seis toneladas de cocaína en 6.287 paquetes ocultos en un contenedor de banano. Ocho personas fueron detenidas. Según la fiscalía, el cargamento iba a Málaga, España, y está valorado en 250 millones de dólares en el mercado europeo. En las provincias de Manaví y Los Ríos, unidades especializadas de la policía, en coordinación con la fiscalía, realizaron simultáneamente 21 allanamientos en Puerto Viejo, Manta, Montecristi y Buena Fe. 15 integrantes del grupo delincuencial Los Lobos fueron detenidos, entre ellos alias Titi y alias Junior, considerados por el bloque de seguridad como objetivos de valor intermedio. En los allanamientos decomisaron municiones, armas de fuego y seis vehículos robados. Las Fuerzas Armadas detuvieron a alias Gordo Eduardo, integrante de la organización delincuencial Los Choneros. Él fue jefe de seguridad del fallecido cabecilla del grupo alias Rasquiña. Los militares decomisaron una subametralladora, dos chalecos antibalas, cinco radios de comunicación e inhibidores de señal. En Nueva Prosperina, dos policías que realizaban patrullajes preventivos fueron atacados por integrantes de un grupo delincuencial armado que circulaban en motocicletas. Un servidor policial falleció y el otro resultó herido. La Fiscalía solicitó fecha y hora para vincular a una causa por peculado a la asambleísta correísta Alexandra Arce. Se la investiga por un prejuicio de 37 millones de dólares al municipio de Durán cuando ella era alcaldesa. Luisa María Heredia con el informe. Alexandra Arce, asambleísta de la Revolución Ciudadana, será procesada por peculado. Fiscalía solicitó a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fecha y hora para vincularla a una causa abierta desde 2021 por un perjuicio de 37 millones de dólares al municipio de Durán entre 2013 y 2019. Arce fue alcaldesa entre 2014 y 2019. La investigación surgió después de que la Contraloría emitió un informe sobre las irregularidades detectadas en contratos relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de dotación de agua potable del Chobo, iniciativa que buscaba ampliar la cobertura del servicio en el cantón. En abril de este año se dictó orden de prisión preventiva para el también exalcalde Dalton Narváez quien ocupó el cargo en dos ocasiones entre 2008 y 2014 y entre 2019 y 2023. Según Narváez los lineamientos relacionados a la obtención del crédito para la obra se cumplieron pero hubo una mala administración del dinero durante la gestión de Arce. El movimiento Revolución Ciudadana reaccionó a la solicitud de fiscalía. En un comunicado expresó su apoyo a la legisladora. El correísmo considera que las acusaciones no solo carecen de fundamento sino también reflejan una preocupante estrategia de persecución política totalmente de Arce y Narváez otras 18 personas también son investigadas por el caso. Burocracia Los privilegios dorados Uno de los cuatro contratos colectivos que será examinado por la Contraloría por pedido de la Ministra de Trabajo es el de Select-EP suscrito en el año 2018. El documento incluye indemnizaciones por despido intempestivo de hasta 138 mil dólares como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El segundo contrato colectivo entre la Corporación Eléctrica del Ecuador Select y el Comité de Trabajadores también está bajo la lupa de la Contraloría. Es un documento suscrito en enero de 2018 y recoge beneficios para 2.674 empleados de los 4.439 que están en nómina. Uno de ellos según el documento es que los trabajadores amparados en el contrato tienen derecho a estabilidad laboral indefinida y en caso de existir un despido intempestivo se pagará una indemnización. Si el colaborador tiene hasta cuatro años de servicio al ser despedido recibirá 200 salarios básicos es decir 92 mil dólares y si supera los cuatro años obtendrá 138 mil dólares es decir 300 salarios básicos montos que se pagan sin importar el cargo ni el sueldo del trabajador separado. El contrato también compromete a Select a pagar mensualmente un subsidio de antigüedad del 0.25% de la remuneración de cada trabajador multiplicada por cada año de servicio a partir de abril de 1999 se suma un subsidio familiar del 1% del salario básico por cada hijo de hasta 18 años. Este año un tribunal de la Corte Provincial del Guayas negó la acción de protección con la que el Comité de Trabajadores de Select pretendía que más de mil colaboradores se sumen a la lista de quienes reciben los beneficios. La erosión del río Coca pone en riesgo una vez más a la vía E45 que conecta a Quito con las provincias Sucumbíos y Orellana. El socavón está a pocos metros de la carretera que aguas abajo ya destruyó esta importante red vial. Paul Romero con un nuevo informe. La erosión lateral del río Coca amenaza otra vez con destruir la vía que conecta a Quito con las provincias de Sucumbíos y Orellana. La carretera está al borde de un socavón de 25 metros en el sector del Mirador en el kilómetro 102 de la vía E45. Las intensas lluvias de los últimos 15 días subió la creciente del río Coca que en este punto golpea las bases de la débil pared natural que sostiene la carretera. Este es el tramo de la vía que está a 5 metros de la erosión lateral del río Coca que en caso de avanzar cortará la vía de comunicación entre Quito y Lago Agrio. En cada lluvia hay nuevos deslizamientos caída de árboles y vegetación al lecho del río. En el punto más cercano del precipicio el Ministerio de Transporte y Ubras Públicas colocó de forma improvisada una señal de advertencia de 10 metros con la palabra peligro en color negro. Es la única señal en la zona para los conductores ante el inminente riesgo por la erosión. El Ministerio de Transporte inició aquí hace 12 días los estudios topográficos para modificar el trazado de la vía a la margen izquierda de la montaña. Aguas abajo la erosión lateral también avanza hacia los puentes del río Malo y Loco que se desbordaron. El agua aún circula por los tramos de la vía que se deteriora por las afectaciones en las cunetas. La nueva ruta se desviará a más de un kilómetro pero no existe una fecha para su habilitación. Entre 2020 y 2022 la erosión del río Coca dejó sin conexión vial a más de 84.000 habitantes de 25 sectores de los cantones Gonzalo Pizarro y El Chaco. Desde entonces está habilitada una vía provisional donde se instalaron puentes Bailey y los ríos Market y Piedra Fina. El huracán Beryl baja de intensidad a categoría 2 luego de su paso por Jamaica y las islas Caimán. Aún así mantiene vientos de casi 200 kilómetros por hora y tocará tierra nuevamente en la península de Yucatán. La llegada a territorio mexicano está prevista para esta noche o la madrugada del viernes. El huracán Beryl deja hasta ahora nueve muertos a su paso por Islas del Caribe. Isla Cariacú en Granada fue destruida en solo 30 minutos. En San Vicente y Granadinas decenas de casas quedaron en el suelo. En Barbados 20 barcos fueron hundidos y centenares están dañados en los muelles. Y entre ayer y hoy parte de Jamaica y de Gran Caimán soportaron el paso de este huracán. Medio millón de personas han sido trasladadas a albergues para su protección luego de evacuar las zonas de mayor riesgo. Usualmente la primera línea de costa y centenares de metros tierra adentro. Beryl deja un rastro de destrucción desde el 1 de julio y tiene según los pronósticos al menos otros cuatro días por delante. Su próximo destino México donde tocará tierra dos veces. Primero en la península de Yucatán y hace el lunes en el norteño estado de Tamaulipas. Residentes se han lanzado a los supermercados para estar abastecidos e instalan paneles en puertas y ventanas para proteger las casas de vientos que podrían alcanzar cerca de 200 kilómetros por hora y ambientalistas estuvieron en las playas desenterrando huevos de tortugas marinas para ponerlos a salvo del oleaje. Beryl llegará a la costa mexicana esta medianoche de manera que en la tarde los bañistas aprovecharon los últimos momentos de calma antes de la tormenta. Panamá cerró tres pasos irregulares que usan los migrantes para cruzar el Darién con el objetivo de ejercer un mayor control. El servicio de fronteras bloqueó el paso por la costa pacífica y costa caribe así como trochas en medio de la jungla. El Ministerio de Seguridad aseguró que este fenómeno migratorio es parte de una red criminal que inicia en Colombia con el cartel del Golfo que recibe cada año unos de 100 millones de dólares de viajeros. Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para repatriar a los migrantes. En Brasil seis personas resultaron heridas tras la explosión de un camión con gasolina en una carretera al noreste de Pará. Las imágenes con Iliana Suárez. Un tanquero cargado con gasolina se detuvo a un lado de la carretera debido a un incendio y a los pocos segundos estalló. La explosión ocurrió en una vía que conecta los municipios de Paragominas y Julianópolis en el estado de Pará en el noreste de Brasil. Otros conductores que estaban en el lugar y se mantenían alejados llamaron a los bomberos que acudieron rápidamente a la emergencia y lograron controlar las llamas. El siniestro no dejó muertos pero hay seis heridos tres periodistas que fueron a cubrir el incidente y tres bomberos. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor del tanquero y lo que causó el fuego. Tampoco se ha determinado quiénes serían los dueños del tanquero que quedó completamente destruido. Comienza oficialmente la campaña electoral para los comicios del 28 de julio en Venezuela. Hay diez candidatos pero son el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González los que captan la atención de los votantes. González hace sus recorridos con el apoyo de la líder de oposición María Corina Machado mientras que Nicolás Maduro acusa a la derecha de hacerle daño al país. Desde hoy y hasta el 25 de julio se podrá hacer campaña en Venezuela aunque los recorridos y concentraciones de los candidatos empezaron de manera informal hace más de un mes. Edmundo González Urrutia va por la llamada Plataforma Unitaria. Su candidatura surgió por la inhabilitación que pesa sobre la líder María Corina Machado que fue la ganadora de las primarias de la oposición. Aún así es ella quien ha hecho que se mantenga el entusiasmo en un intento por vencer a Nicolás Maduro que gobierna desde 2013. Todos sabemos lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros ya derrotamos al régimen de Maduro. Mientras que González Urrutia dice que el voto de la gente es la llave que le va a permitir hacer los cambios que necesita Venezuela y han activado mecanismos para llegar a más personas a través de los llamados comanditos grupos que promueven el voto por González y que harán seguimiento y control de resultados. Venezuela va a estas elecciones en medio de nuevos diálogos del gobierno con los Estados Unidos para el mejoramiento de relaciones. La vocera de la Casa Blanca dijo que tienen en claro que el cambio democrático no será sencillo pero que están comprometidos con apoyar la voluntad del pueblo de Venezuela que votará para presidente el 28 de julio. Las elecciones de hoy en Reino Unido significan una gran derrota para el partido conservador que ha estado 14 años en el gobierno es el peor resultado en muchas décadas para la agrupación política del primer ministro Rishi Sunak en una votación que pasa liderazgo al partido laborista que gana por abrumadora mayoría y obtendrá más de 400 escaños de los 650 que componen el parlamento británico. El conteo se extenderá durante la madrugada y proyecta al líder del partido laborista Keith Starmer como futuro primer ministro. La Fiscalía investiga al abogado del Banco del Pacífico y al de Mayra Salazar testigo protegido de la Fiscalía y procesada por el caso metástasis por supuesto tráfico de influencias el caso denominado implacable se deriva de la filtración de un audio en el que se habla de un pago vinculado al testimonio anticipado que ya rindió Salazar Luisa María Edia con el informe La Fiscalía sigue un nuevo proceso se trata de una indagación por presunto tráfico de influencias a la que llamó caso implacable surge luego de la filtración de un audio publicado el 1 de julio en la cuenta de la red social X de la agencia Venezuela News en la grabación Leonardo Toledo defensor de la ex relacionista pública de la corte provincial del Guayas Mayra Salazar le reclama a Juan Francisco Fierro abogado externo del Banco del Pacífico por un pago pendiente que estaría relacionado con el testimonio anticipado que rindió Salazar en el caso Metástasis y que aportó al caso Purga menciona a los juristas Ricardo Novoa y su hijo Esteban Novoa quienes lideran el equipo legal del banco los acusa de no querer pagarle en ese marco el Ministerio Público ejecutó un acto urgente la madrugada de este jueves en una vivienda en San Borondón se detuvo con fines investigativos a fierro que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Provincial del Guayas para que rinda versión durante el allanamiento al inmueble se levantaron varios indicios documentos laptops celulares y tarjetas de memoria posteriores a diligencia se llevaron a cabo otros allanamientos en oficinas y domicilios situados en Guayaquil para ubicar a Toledo quien también debe rendir versión horas antes del operativo la defensa del ex asambleísta Pablo Muentes ingresó una denuncia por peculado en contra de los dos abogados y de Ricardo y Esteban Novoa sostiene que el audio filtrado revela que las acusaciones en su contra son un montaje en un comunicado Ricardo Novoa quien está fuera del país reconoció que hubo una reunión con Fierro y Toledo para indicar que Mayra Salazar había contratado al señor Toledo para su defensa y que la fiscalía tenía su teléfono celular en el que existía toda la evidencia del manejo de la justicia por parte del señor Muentes y que fue Toledo quien indicó que dado que la cooperación de Mayra Salazar podría tener efectos sobre los casos que enfrentaban al señor Muentes con el banco se le debía pagar un honorario pero la pretensión se negó y no se hizo ningún pago a Muentes Salazar lo acusó de ser el líder de la red que operó en la corte para conseguir fallos judiciales favorables a cambio de dinero entre esos uno a beneficio de él y de su esposa que implicó el pago de una millonaria indemnización por parte del banco del pacífico y para el que según Salazar se usaron documentos falsos la asamblea nacional ratificó el convenio de Budapest para enfrentar la ciberdelincuencia en el mundo la decisión incluye el intercambio de información material probatorio y también la extradición Patricio Díaz informa en qué consiste el tratado Ecuador se une a los países que luchan contra la ciberdelincuencia este jueves la asamblea aprobó la ratificación del convenio de Budapest un tratado internacional que combate este delito con cooperación entre los estados firmantes entre los beneficios que se aplicarán están por ejemplo el intercambio de información la transferencia de material probatorio y la extradición que se sujetará a las normas internas de cada país en el caso de Ecuador se abrió luego de la consulta popular 75 países están incluidos el convenio genera una política penal común y tipifica los delitos sobre los que se aplica acceso intercepción ilícita ataques a la integridad de datos y del sistema falsificación informática fraude informático infracciones de propiedad intelectual y en especial pornografía infantil y los delitos relacionados nosotros ya tipificamos ciertos delitos justamente para ser parte de este convenio pero también este convenio viene a darnos unos marcos normativos y a fortalecer nuestra legislación en el área de ciberseguridad la ratificación del convenio se aprobó con 85 votos solo el correísmo votó en contra la asamblea hace menos de un mes había tratado un proyecto de seguridad digital sin embargo la mayoría de social cristianismo revolución ciudadana y construye lo archivó esta tarde se levantó el paro de transportistas colombianos en el puente internacional de Rumichaca sin embargo las pérdidas económicas en la provincia de Carchi debido a ese cierre fueron de casi 5 millones de dólares Paula Andrade con un nuevo informe tras 76 horas de cierre el gobierno colombiano llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas que la tarde de este jueves habilitó el paso en el puente internacional de Rumichaca Carchi sufrió pérdidas millonarias debido al bloqueo de 3 días la asociación de transporte pesado de Carchi indicó que hubo 90 camiones cargados con cebolla camarón plátano de exportación represados en el límite fronterizo lo que generó pérdidas por 600 mil dólares la cadena de comercio propia del flujo en la frontera también sintió los efectos en tanto los 67 establecimientos entre hoteles y restaurantes de Tulcán dejaron de recibir visitantes algunos estuvieron vacíos y otros con un 20% de ocupación turística por lo que cancelaron las compras a proveedores y parte del personal fue enviado a casa desde el martes hasta que se levantara el paro según la cámara de comercio los 3 días de bloqueo provocaron pérdidas de casi 5 millones de dólares en la provincia de Carchi un festival de cine de comedia se realizará en el museo antropológico y de arte contemporáneo MAC en Guayaquil un evento que abrirá con un stand up comedy además en el centro cultural metropolitano de Quito se abrió la exposición Natura Labla Estefaria Arias con la agenda cultural no tengo novia bueno llámala como quieras Amores Pendientes es una de las 14 películas que se proyectarán en la tercera edición del Guayaquil International Comedy Film Festival que se realizará en el museo antropológico y de arte contemporáneo MAC el evento abrirá con un stand up comedy show las funciones gratuitas serán del viernes 5 al sábado 13 los horarios se pueden consultar en las redes sociales de este espacio cultural se trata de una exposición multimedia es un proyecto conjunto del centro cultural metropolitano de Quito la asociación Humboldt la alianza francesa de la capital las embajadas de Alemania y Francia en Ecuador y la red Alemania Cultura por lo que participan artistas de estos países la muestra gratuita estará abierta en el centro cultural metropolitano de la capital hasta el 22 de septiembre la casa sino Fabiani en el barrio Las Peñas en Guayaquil será escenario de noches de boleros un concierto en el que se interpretarán grandes éxitos de este género musical como aunque me cueste la vida cuando pienso en ti y falsaría el show será este viernes 5 a las 20 horas cerca de 100 cadáveres en descomposición fueron sacados de los contenedores de la morgue de Guayaquil y colocados en el estacionamiento el movimiento de los cuerpos generó malos olores en la zona les advertimos que las siguientes imágenes son fuertes María Belén Goncalves con el reporte Estas imágenes fueron captadas por Televistazo a las 10 de la mañana de ayer son cuerpos envueltos en fundas plásticas negras y blancas que fueron colocados uno al lado del otro en el estacionamiento de la morgue de Guayaquil al menos 30 personas con trajes mascarillas y guantes sacaron cerca de 100 cadáveres que se almacenaban en los tres contenedores de ciencias forenses dos de los cuales presentaron averías como lo anunció este noticiero el pasado 12 de junio el intenso mal olor y el movimiento en los patios llamaron la atención de los habitantes de la zona y de quienes circulaban por la avenida Rodríguez Bonin una fuente de criminalística informó a este noticiero que el personal de medicina legal estaba etiquetando los restos para realizar una nueva inhumación de los cuerpos sin identificar que permanecen allí desde hace cuatro meses la jefatura del servicio de medicina legal y ciencias forenses aún no se pronuncia sobre la situación actual de los contenedores y de los procesos de entrega de los cuerpos a los familiares con la ausencia de los abogados de los procesados y en medio del hermetismo militar hoy se desarrolló la reconstrucción de los hechos en el fuerte militar de Orellana donde fue violada y asesinada la suplendiente Pamela Ati para evitar que la diligencia sea suspendida por pedido de fiscalía acudió incluso un defensor público Fabiola Santana amplía la información La reconstrucción de los hechos en la brigada 19 Napo de Orellana se desarrolló el miércoles en medio de extremas restricciones militares los uniformados acompañaron todo el tiempo en la diligencia y evitaron el uso de celulares solo ingresaron los abogados y un familiar de la subteniente Pamela Ati quien fue hallada violada y asesinada el sábado en el cuartel militar los abogados de los cuatro procesados no se presentaron y para evitar que la diligencia sea suspendida por pedido de fiscalía acudió un defensor público Los abogados y agentes de criminalística enviados desde Quito recorrieron el extenso lugar para determinar tiempos y distancias de acuerdo a las versiones se hicieron las pruebas de luminol en la habitación para determinar la presencia de fluidos de acuerdo a la información preliminar entregada a Televistazo una vez obtenidos los resultados la fiscalía solicitará la ampliación de versión de los 18 oficiales que participaron en la fiesta y de los procesados Mientras se realizaban las diligencias grupos feministas realizaron un plantón en los exteriores del fuerte militar para pedir celeridad en las investigaciones gracias por su sintonía de confianza de siempre amigos mañana en contacto directo de los invitados son María Paz Gervis presidente del comité empresarial ecuatoriano con su postura ante el aumento del monto de autorretención del impuesto a la renta además el general Luis Altamirano ex comandante general del ejército para describir los protocolos en los cuarteles de las fuerzas armadas a propósito del caso Pamela Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com información verificada con el sello de Televistazo nos vemos a las 5 y 55 de la mañana con más información buenas noches